Primero llegó agua y después llegó una mazamorra con piedra, barro y todo caliente, entonces tenía el vapor y la gente que cogía los tapaba y no los mataba, se los quemaba y todo. El miércoles 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz expulsó gases, ceniza y aire caliente atrapados que desencadenaron el desprendimiento de alrededor del 10% de su glaciar. El fenómeno produjo una avalancha de agua, piedras, lodo y escombros que bajó por el cauce del río Lagunilla a unos 44 kilómetros por hora, arrasando con todo a su paso y sepultando al menos a 25.000 personas en tan solo dos horas. La tragedia de Armero es el peor desastre natural que ha vivido Colombia y solo se puede comparar con tragedias naturales similares como el terremoto y tsunami de Japón de 2011. Lo que pasó es que anoche empezó a caer ceniza como desde las 5 de la tarde, 5 y media, como faltaba para ahí un cuarto para las 11, se vino, explotó el volcán y se vino todo, se llevó todo a Armero. Si bien la tragedia se ensañó contra el municipio tolimense de Armero, Chinchiná y Villamaría, en Caldas, también fueron fuertemente afectados. Armero, Chinchiná y Villamaría, en Caldas, también fueron fuertemente afectados. Armero, Chinchiná y Villamaría, en Caldas, también fueron fuertemente afectados. Y a Molina. Y todo lo que teníamos. ¡Dios santo! 1985 no fue un año fácil para Colombia. Tan solo una semana antes de la erupción del Nevado del Ruiz, se dio lugar a la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, un evento sin precedentes que tenía eclipsadas la atención y capacidad del gobierno central y que fue duramente criticado por la inacción días previos a la erupción, a pesar de las alertas que la defensa civil y el propio alcalde de Armero, que también murió por la avalancha, habían hecho. Por una erupción volcánica, se puede presentar un deshielo bastante fuerte y afecte a los habitantes ribereños de los ríos que nacen en esta zona. En total, más de 5.000 viviendas fueron destruidas, los damnificados llegaron a los 230.000 y las pérdidas materiales fueron estimadas entre 35.000 y 50.000 millones de pesos de la época, una quinta parte del Producto Interno Bruto de Colombia. Con la tragedia de 1985, alrededor de 25.000 personas murieron o desaparecieron. El humo y las cenizas se levantaron hasta 15 kilómetros, dejando además más de 4.400 heridos que fueron atendidos en hospitales de Cali, Medellín, Ibagué y otras ciudades. Una de esas miles de víctimas fue Omaira Sánchez, probablemente el rostro de la tragedia de Armero. Mami, te quieres mucho, papi, hermano y yo. Adiós, madre. La niña de 13 años agonizó durante 60 horas ante los ojos de las personas incapaces de liberarla, ya que sus piernas habían quedado atrapadas entre los escombros de su propia casa, el lodo de la avalancha y cadáveres. La erupción del Nevado del Ruiz es una de las cinco erupciones volcánicas más mortíferas de las que se tenga en registro en la historia y la peor catástrofe producida por la erupción de un volcán desde 1903 hasta el día de hoy. Radía La vida entra la vida La vida Gracias.